Hola, mi nombre es Abraham Requena y soy desarrollador Big Data en una multinacional española. Y bueno, estoy aquí para en esta breve píldora contaros un poco acerca de las funciones y constantes predefinidas que tenemos en R. R es un lenguaje estadístico-matemático y una de las ventajas que tiene es que ya posee o ya trae muchas funciones predefinidas que nos tenemos que olvidar de su implementación. Nosotros simplemente las utilizamos y punto. Entonces, bueno, aquí en la página oficial de R tenemos un documento en el que se muestra, yo creo que no están todas las funciones, pero bueno, una gran parte de ellas y como veis hay para todo, hay para el tema de entrada y salida de datos, para creación de datos, tema de variables, tema de fechas, matrices, cadenas, plots que son gráficos, tema matemática pura, bueno, tenemos muchísimos tipos de funciones y bueno, durante esta píldora quiero mostraros algunas de ellas, por ejemplo, las funciones numéricas. Bueno, este ID es el RStudio, que lo veremos durante el curso. Es RStudio y es el que usaremos para crear el curso. Entre las funciones numéricas, pues no sé, por ejemplo, la función de valor absoluto que te devuelve el valor absoluto de un número, sería ABS y te devolvería el valor absoluto. El Zaylink, que lo que te hace es devolverte, si yo digo 5,3, pues me va a devolver el 6 porque es el primer entero mayor de 5,3. O la operación contraria, que es el Floor, que yo le puedo decir 5,99, pero me va a devolver el 5 porque es el primer entero más pequeño de 5,99. ¿Vale? Este Floor funciona de la misma manera que el Trunk, porque el Trunk lo que hace es quedarse únicamente con la parte entera, por lo cual tienen el mismo funcionamiento. O no sé qué más. Bueno, la función módulo, por ejemplo, el módulo se define como el resto de una división entera. Si yo digo, por ejemplo, 10 módulo que se pone con esta romenclatura, 10 módulo 3, pues el 10 módulo 3 es 1 porque la división entera de 10 entre 3, que además se establece así, es 3 y el resto es 1. Bueno, estas son algunas funciones numéricas que tenemos. También tenemos, por supuesto, funciones para caracteres, como puede ser, por ejemplo, yo tengo una cadena, una cadena OpenWebinars y tengo la SubString, que lo que le digo es, del objeto cadena, quédate con, empieza en 1 y finaliza, perdón, y para en 4. No lo había creado, vale. Creo el objeto cadena y, bueno, lo que hace es dividir la cadena. Puedo también ponerla, ponerlo todo en mayúsculas o en minúsculas. Bueno, tenemos multitud de funciones que nos ayudan a trabajar con los caracteres. También tenemos funciones estadísticas, ¿vale? Tenemos muchísimas, pero bueno, veremos algunos aquí. Tienen estadísticas como la media, la mediana, el rango, la suma. Yo, por ejemplo, si me creo un vector, que ya veremos cómo se crea con la función C, y le doy los valores que yo quiera, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Yo puedo hacer directamente la media del vector, que 7, que puede hacer la mediana del vector, que en este caso va a coincidir, que 7, puede hacer la suma de todos los valores del vector, que es 35, o decir cuál es el máximo del vector, que es el 9, ¿vale? Tendríamos muchas funciones estadísticas. Y bueno, por destacar algunas funciones, unas funciones más antes de finalizar, por ejemplo, la función rango. La función rango me dice cuál es el mínimo y el máximo de un vector, ¿vale? La función rango me dice que empieza en 5 y termina en 9. O puedo generar vectores con el operador de 2 puntos. Y yo digo del 3 al 30, y con esto v, pues tendría todos los valores del 3 al 30. Ahí hay muchísimo. Me creo un vector, un vector v1, que va a tener los valores 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4. Y le digo que me dé los valores únicos de v1. Voy a dar el 2 y el 4. Como veis, son muchísimas funciones que en cualquier otro lenguaje te costaría mucho programarlas, y aquí ya las tenemos predefinidas. Por eso, yo creo que por eso su usabilidad y su crecimiento de uso. Bueno, y luego ya, por contaros, antes de finalizar, pues que también tenemos algunas constantes predefinidas que veremos durante el curso, como puede ser el alfabeto en mayúsculas, o como puede ser el número pi, o como puede ser los valores de true y false, ¿vale? Que también son valores lógicos. Tenemos multitud de funciones en resumen y multitud de constantes predefinidas y nuevas funciones que crearemos nosotros durante el curso.